La verdad que está mucho mejor que ayer, no nos cogemos. Ayer estaba más complicada la cosa. La saludación para el diputado parlamentario, para el presidente del honorario del Consejo Liberante, al resto del cuerpo, consejeros de Copelco, el presidente también de la entidad, representante de seguridad de nuestra provincia, compañeros de general, el grupo de bomberos que siempre tiene a lo largo del año muchas horas acá en el gimnasio municipal, con las distintas actividades que se van realizando. Agradecerle la presencia de todos ustedes porque creo que en el sentido y en la mirada de cada uno de los representantes de los barrios de nuestra localidad va a ser lo que podamos reflejar para este nuevo espacio. Siempre estamos abocados a, por lo que siempre decimos, que el deporte y la cultura nos ha ocupado un espacio realmente muy lindo y no ha sido tanto por vocación de quienes estamos en gobierno, sino por vocación y crecimiento de cada una de las actividades en esta disciplina deportiva. Voy a decirles que este gimnasio que vamos a inaugurar tuvo una colaboración por parte del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación con un aporte de 15 millones de pesos y el resto lo hicimos con esfuerzo propio. Un espacio que nos va a permitir unas medidas para deportes como handball, como hockey, que no las teníamos y no las podíamos hacer, también el patín y un sector lateral que será una segunda actividad que puede ser ya sea inercia femenina, tal cuando, lo que fuere y creo que esto también contribuye no solo a toda la disciplina deportiva, sino también a la comunidad educativa que tiene otro espacio más para poder ser utilizado. agradecer a muchas personas porque el estar hoy era una decisión bastante fuerte en el tiempo para cómo estaba la culminación de la obra. Desde cada uno de los sectores, del sector de Intendencia, a través de Miriam Gómez, desde el subsecretario de Deporte, Fernando Favón, el esfuerzo de la gente que a cargo del ingeniero Mardones nos ha permitido trabajar hasta las 5 de la mañana para que el gas esté funcionando, que creo que eso es muy importante. Pero yo no los aburro más porque la verdad es que el frío está reciendo, simplemente cuando lo requieran hacemos el ingreso del corte de cinta para este espacio nuevo que tenemos los futbolquenses para el deporte en nuestra ciudad.